Obscurito o luz en la oscuridad Un pequeño insecto llamado Obscurito se encontraba solo y triste, sentado en la hoja de un arbusto. Así había pasado todo el día, más aún muchos días. Se había vuelto solitario por la falta de autoestima. ¿Cómo quererme si no hay nada hermoso en mí? Pensaba. Tengo un color negruzco, el cuerpo ligeramente encorvado, las patas llenas de pelillos y las alas sin gracia ninguna. De su soledad había nacido también su tristeza. Se lamentaba amargamente y aunque las lágrimas que derramaba eran pequeñísimas, su dolor era muy grande. ¿Quién se podría fijar en mí si soy un insecto? ¿Quién podría admirar mi fealdad? ¿Quién podría tener una mirada de amor para mí? Ay, todo sería distinto si tuviera las alas de la mariposa, de hermosos colores y formas. O si tuviera la esbeltez de la libélula, de alas transparentes, todo sería distinto si tuviera el trabajo de la abeja, que transforma el perfume de la flor en miel. O el de la araña, que teje en caje de plata. El infeliz insecto escuchó cerca de él otros lamentos similares al suyo. Guardó silencio y escuchó las quejas en las hojas cercanas. Se acercó lentamente y pudo observar en cada hoja a un insecto triste y lloroso igual a él. Eran cientos, quizá miles de pequeños seres negros que escondían su tristeza en la oscuridad de la noche. De pronto, todas las hojas de arbustos y árboles empezaron a moverse tan fuertemente que los insectos salieron expulsados de su verde refugio. Esto hizo que, sin quererlo, todos los insectos se unieran, se conocieran y se organizaran. Buscaron una cueva para protegerse del viento. Cuando la encontraron, volaron hacia ésta tan rápido como la fuerza del aire se los permitió. El más pequeño de todos, Oscurito, hizo un esfuerzo gigante para que sus pequeñas alas se enfrentaran el repentino temporal. Mientras se dirigía a la cueva protectora, escuchó al demonio ordenarle al viento gritando. ¡Sopla con más fuerza! ¡Borra el camino para que los viajeros se pierdan! Después, lo oyó dar instrucciones al frío. ¡Congela el aire! ¡Haz que la niebla aparezca y oculte la luz de la luna! ¡Esta tiene que ser mi noche! ¡Una noche de frío, de extravío, de tristeza y de muerte! El viento y el frío cumplieron las órdenes. La noche se hizo oscura y helada. La niebla ocultó la luna y las estrellas. Los viajeros empezaron a perder el rumbo. Los pastores reunieron a sus rebaños y los condujeron hacia los lugares seguros. Todas las cuevas se ocuparon, menos la de los insectos que parecía esconderse en la noche. Oscurito se acercaba al refugio cuando vio a una pareja perdida, a quienes el viento atacaba como a sus peores enemigos. Les apagó la antorcha y quería despojarlos de su manto. El frío marcaba sus rostros y quería congelar sus huesos para verlos caer en el camino. El hombre se quitó el manto para cubrir mejor a la débil mujer, pero el sádico viento sopló aún más fuerte contra él para detener su paso. El pequeño insecto llegó a la cueva y esperaba que la pareja llegara detrás de él, pero esto no fue así. Atrás solo entró otro animal. Este era un buey que por la oscuridad se había alejado del campo de siembra y estaba perdido. Oscurito, preocupado, observó que la niebla se deslizaba para ocultar la entrada de la cueva, en tanto el viento empujaba a la pareja y a su mulita hacia un barranco oculto por la oscuridad. Una trampa los esperaba. Mientras el demonio también esperaba con ansia el momento fatal. Oscurito voló rápidamente al interior de la cueva para pedir ayuda a sus compañeros. Sabía que solo no podía hacer nada, pero si entre todos se unían, podían hacer mucho. Los bichos salieron, alita con alita, aunque con un poco de miedo. El viento mostraba toda su fuerza para acercar a los caminantes a la orilla mortal, por lo que los miles de insectos cerraron filas, batiendo las alas para contrarrestar la fuerza infertana. Justo cuando la pareja se acercaba al borde del barranco, la mula que había servido a los viajeros, exhausta, resbaló. Y cuando estaba a punto de caer al precipicio, el buey, no obstante la vejez y como si hubiera adivinado el peligro, salió de la cueva y se unió a los insectos en el salvamento. Algunos de los pequeños alados protegieron especialmente a la mujer, formando alrededor de ella un escudo. Finalmente, todos entraron al refugio. El demonio enfurecido ordenó al frío entrar a la cueva y congelar todo lo que había en su interior. Oscurito se preparó contra el ataque. Con sus compañeros formó una puerta de insectos para proteger a los huéspedes. Cansada, la mujer se recostó sobre el piso frío y húmedo. De un costal, el hombre sacó un poco de paja, el cual regó en el piso para improvisarle a ella una cama y con lo sobrante alimentó a la mulita y al buey. Los animales, agradecidos, se recostaron un momento sobre la paja con el fin de calentarla primero, cediendo después a la mujer el lugar ya tibio. Cuando ella se recostó, la paja parecía hilos de oro. Oscurito se dio cuenta hasta ese momento que ella estaba embarazada. El viento y el frío, hostigados por el demonio, siguieron luchando contra la muralla de insectos. Las pequeñas alas de los defensores empezaron a perder fuerza. Los diminutos cuerpos se vistieron de hielo. Quedaban inertes mientras el enemigo les arrancaba la vida. Oscurito también se debilitó. Sus alas quedaron inmóviles, pero su corazón agonizante se sintió más feliz que nunca cuando vio a aquella mujer dar a luz a un hermoso niño. Esta era su última visión del mundo antes de que la muerte lo tocara y le hiciera caer sin vida al piso enlodado. Al verlo, el hombre agradecido lo levantó con delicadeza entre la yema de dos dedos y lo mostró a la madre que abrazaba al niño. Ella, agradecida, lo miró de una forma muy especial y le dijo Oscurito, no obstante que eres tan pequeño iniciaste un calor en esta cueva el cual sólo puede producir el amor. Por eso, este niño que ha nacido y que es la fuente del amor hará brillar la luz de la bondad en ti y en todos los que aman. El frío dejó el cuerpo de Oscurito. Sus alitas comenzaron a batir lentamente y cuando abrió sus pequeños ojos pudo ver en su cuerpo una hermosa lucecita. Voló alegremente y pudo darse cuenta que no sólo en él sino en todos sus pequeños compañeros el amor se había transformado en luz no sabía cómo dar gracias por dejar de ser obscurito ahora era una lucecita. Dio un beso al recién nacido y salió de la cueva con todos sus compañeros para vencer a la oscuridad y agradecer a los cielos la creación de las luciérnagas. La noche se llenó de luz y los ángeles cantaron Gloria a Dios en el cielo. Y aunque el demonio intentó extraviar a pastores y magos para que no encontraran al recién nacido aquellos humildes insectos convertidos en luz se unieron para formar en el firmamento una gran estrella que indicara el camino. La última vez que vieron a Oscurito o mejor dicho a lucecita fue cuando acompañaba a aquella familia en su huida a Egipto. Hoy quiero decirte que aquella madre y aquel divino niño siguen llenando de luz a todo corazón que encuentran en su camino. De hecho este cuento lo escribí por la luz que recibí después de encontrarme con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!